Despierte la novia, despierte, que despierte la novia, despierte, la mañana de la boda. ¡Cantaba, cantaba a los novios y el agua pasaba, llegaba a la boda, que relumbré las cartas y se llené de miel a la carne en la samarca! ¡Cantaba, cantaba a los novios y el agua pasaba, llegaba a la boda, que relumbré las cartas y se llené de miel a la carne en la samarca! ¡Hola, manguera, prepara el río ya, porque el novio es un palomo, con todo el plato, el plato y el que era en el campo, el humo de la sangre derramada! ¡Cantaba, cantaba a los novios y el agua pasaba, llegaba a la boda, que relumbré las cartas y se llené de miel a la boda, y se llené de miel a la carne en la samarca! ¡Cantaba, cantaba a los novios y el agua pasaba, llegaba a la boda, que relumbré las cartas y se llené de miel a la carne en la samarca! ¡Hola, manguera, prepara el río ya, porque el novio es un palomo, con todo el plato y el plato, el plato, el plato y el plato, el plato y el plato, el plato, el plato y el plato, el plato, el plato y el plato, el plato y el plato. El agua pasaba El agua pasaba